Yo te saqué de ese fango Yo te levanté del suelo cuando te hallabas caída Quise curar tus heridas, traté de cambiar tu vida Sin importarme el pasado Y sin fijarme en la gente, traté de hacerte decente Pero yo me he equivocado Ahora ya estás decidida, no quieres cambiar de vida Y me da mucha tristeza Ahora ya estoy convencido, que árbol que nace torcido Jamás su tronco endereza Quise curar tus heridas, traté de cambiar tu vida Sin importarme el pasado Y sin fijarme en la gente, traté de hacerte decente Pero yo me he equivocado Ahora ya estás decidida, no quieres cambiar de vida Y me da mucha tristeza Ahora ya estás decidida, que árbol que nace torcido Jamás su tronco endereza